Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también detecen La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soltear El mar nos arruñó Pensando en nuestro amor Y al despertar Aquella ilusión Beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Música El mar nos arruñó Pensando en nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Y mi amor No 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 No